Imay Nayam Kachan, hoy quiero saludar a todos los peronas y peruanas en Quechua, uno de los principales lenguas que tiene el país, y así sumarme a la celebración del Día de las Lenguas Originales. Esta es una fecha especial que nos debe llamar a reflexionar sobre la necesidad de seguir apostando por la diversidad cultural y lingüística del país, y especialmente en esta coyuntura y en la situación que enfrentan los pueblos indígenas debido a la emergencia sanitaria. Que esta fecha nos sirva además como un llamado a la acción para protegerlos de la pandemia y seguir desarrollando aprendizajes que formen mejores ciudadanos, que promuevan el reconocimiento de la diversidad desde un enfoque intercultural, inclusivo y de derechos, y que rechace la discriminación en todas sus formas. Como Ministerio de Educación estamos trabajando esforzadamente para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad en su lengua materna. Para esto hemos ido generando las condiciones que nos permitan construir de la mano, con las organizaciones de los pueblos originarios, una política de educación intercultural bilingüe, así como un modelo de servicio que se caracterice por su pertenencia cultural con la finalidad de asegurar el acceso, permanencia y culminación oportuna de todos los estudiantes. A todo esto se suman otras acciones, como la aplicación de un currículo pertinente, la normalización de las lenguas originarias, la elaboración de materiales educativos en 27 lenguas, la formación de maestros bilingües en cada una de las lenguas y una gestión participativa siempre de la mano de las comunidades. Hoy, además, queremos anunciarles que hemos logrado que nuestras 48 lenguas originarias del país tengan cada una de ellas un alfabeto oficial, consensuado y acordado con sus hablantes para que el Estado cumpla su rol de preservarlas, desarrollarlas y fomentar su uso en todos los espacios y ámbitos. Estos alfabetos nos permitirán seguir produciendo más materiales que potencien competencias partiendo de los conocimientos y prácticas que poseen los propios pueblos. Nuestro compromiso con los pueblos originarios está muy presente en la agenda ministerial. Por eso, como parte de la estrategia de Aprendo en Casa, venimos impulsando programas radiales en lenguas originarias para garantizar la continuidad del servicio educativo. Sabemos que la realidad de las zonas rurales y de los pueblos originarios es muy compleja. Tenemos deudas pendientes para el acceso a las tecnologías y la conectividad. Por ello, estamos apostando por la transmisión en más de 50 emisoras radiales cuyas coberturas abarquen pueblos y comunidades que hablen lenguas originarias. Asimismo, las direcciones regionales y las UGELES también están trabajando para que se atienda a más lenguas originarias y para que los programas educativos puedan llegar hasta las comunidades más alejadas y puedan ser emitidos o compartidos mediante altoparlantes, por USB, celulares y todos los medios que se tengan a la mano. En este Día de las Lenguas Originarias, quiero pedirles a las madres y padres, háblenle a sus hijos en sus lenguas maternas, transmitan el amor por su cultura y el orgullo de hablar la propia lengua. Recuerden siempre que los niños que aprenden dos o más lenguas tienen más ventajas para el aprendizaje y alcanzan una mayor comprensión de su entorno social y emocional. Empecé este mensaje con un saludo en Quechua. Ahora quisiera que me permitan despedirme en una lengua amazónica. Pazónqui, maroni, no yaninka. Que en la lengua yaninka significa muchas gracias a todos y todas. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.